Con el propósito de atender las demandas de comunidades que por muchos años estuvieron en el olvido, el Gobierno de Baja California Sur inauguró el Sistema Integral de Agua Potable y Planta Potabilizadora en la Comunidad de San Isidro, municipio de Comondú. Asimismo, la Secretaría de Planación Urbana, Infraestructura y Ecología y la Junta Estatal de Caminos dio inicio a la obra de reconstrucción del Camino San Isidro-San José de Comondú, Paso Hondo-San José de Guajademi y San Isidro-Calagua. Por lo que habitantes de la comunidad agradecen el apoyo del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y Dante Simonio del Respaldo Recibido. Una gran ayuda, por la parte porque nos sirve el camino, nos queda mejor y porque le da trabajo a la misma gente de aquí, de nuestra comunidad. Nos beneficiamos de dos maneras, está muy bien, estamos muy agradecidos, la verdad. Pues es una gran ayuda para todos, ya que para la sierra se dificultaba mucho el camino y más ahorita en las lluvias. Y el agua pues nos ayuda a todos, a San Isidro, a Carambuche, porque tomábamos lo que era el agua del canal, se morían animales, caía tierra, piedras, de todo. Y es el agua que todos estábamos utilizando. Y ahora va a haber menos enfermedades estomacales, menos hepatitis y pues es una gran ayuda para todos. Y todas las horas, ya sea en estufas, lo que sea, la carretera y más, la carretera que va a Constitución, los carros ya van a estar en mucho mejor condición. Pues ya teníamos varios años, ya que desde que el otro gobierno pasado estábamos pidiéndolo y se iba posponiendo que sí, que sí. Y pues hasta ahora, gracias a Dios, y pues al presidente y al gobernador se logró todo. Pues agradecerle en nombre de todos y personal, el mío pues se ha beneficiado lo que es mi familia y me imagino que todos tienen la misma emoción, que ha logrado darnos más, que nosotros confiamos más en lo que es todos los políticos, porque teníamos años que ya creíamos que nada más era de vota por mí y al rato me olvido de ti. Y ahora no, sabemos que siempre estamos mano a mano. Las obras realizadas en esta administración estatal reflejan el esfuerzo e interés del gobernador Marcos Cubarrubias Villaseñor por resolver las demandas de la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio estatal.